Hola, buenos días desde La Habana. Y sí, como algunos ya saben y otros imaginan, del lado acá del micrófono les habla Joanny Sánchez. Y además estoy en este martes, en mitad del mes, se nos está acabando prácticamente el año, este difícil 2020 que hemos vivido todos. Y la jornada ha amanecido hoy soleada, pero fresca, aquí en la capital cubana. Así que voy a abrir de par en par esta ventana 14, no solo para asomarme, sino especialmente para invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 15 de diciembre de 2020, aquí en Cuba. Hoy voy a hablar en un principio sobre el corralito bancario que se acerca. Sí, usted escuchó bien, corralito bancario en Cuba. Pero antes de darles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo como es tradición en este podcast, que justo por estos días, reitero, está cumpliendo sus primeros dos añitos de vida. Espero que quede mucho por delante, con buen periodismo y excelente información. Así que pongo el café en la taza, lo dejo refrescar un poco y mientras tanto les comento los titulares de este martes. Ya les adelantaba que habrá corralito bancario. Sí, para los que no quieren pesos cubanos y ahora tienen en los bancos pesos convertibles. Ya les daré los detalles sobre esta medida que forma parte de lo que muchos han dado a llamar el paquetazo económico que se avecina o que ya está empezando a dar sus primeros pasos en esta isla. En un segundo momento, una reflexión muy personal. Cuando la familia, en lugar de protección, es peligro. En estos tiempos convulsos que vivimos, voy a contar una anécdota sobre una amiga que está ahora mismo entre la espada y la familia por su pensamiento político e ideológico. También el arresto de un escritor y periodista cubano ayer jueves ha generado una honda indignación y también daré detalles y más perspectivas de lo ocurrido. Y por último, un libro, un título, un dictador. El volumen está presentado o será presentado este diciembre por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, conocido por sus siglas CADAL, y me reservo el título como una sorpresa para el final de este programa. Dicho esto, ya presentados los titulares, ahora sí voy a pasar ese momento especial, mágico, ideal del día, en que voy a tomar la cucharita y además de hacer la cortinilla musical de este programa, voy a refrescar un poco el café para tomármelo. Pero ya saben que está amargo, sin una gota de azúcar como me gusta a mí y siempre, siempre necesario. Después de este sorbito de café, por cierto, tengo que agradecer el producto a un oyente de este programa que me ha regalado un paquete de café. Con eso creo que voy a poder terminar este año tomando el cafecito informativo y además los invito a que pasen por las páginas del diario digital cadatorcimedio.com que hacen un grupo de periodistas, reporteros y editores y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Dicho esto, me voy con la primera cuestión que tiene que ver con lo que les he dicho, el gran tema de la semana. Está de alguna manera vinculado a los anuncios que han hecho en los últimos días las autoridades cubanas sobre el paquetazo de medidas económicas que se nos viene encima. Claro, ellos no lo llaman así. Le dicen en el nuevo eufemismo, en la nueva frase que se incorpora al vocabulario oficialista en esta isla, tarea ordenamiento. Fíjense, fíjense qué talento, y esto lo digo con ironía, qué talento para nombrar las cosas. Bueno, la tarea ordenamiento trae, entre otras cuestiones, pues la ansiada unificación monetaria, esta dualidad, esta esquizofrenia económica entre el peso cubano y el peso convertible, que según las informaciones oficiales tendrá su final el 1 de enero próximo, cuando solamente quede en circulación, en operación, o se haga moneda principal, el peso cubano, también conocido como CUP. Bueno, pues si usted tiene en su cuenta bancaria, en los bancos nacionales, claro, está pesos convertibles, entonces lamento decirle que estará sometido a un corralito, sí, un corralito, porque ese dinero en pesos convertibles o se decide a cambiarlo automáticamente en pesos cubanos, extraerlo también en pesos cubanos, o, bueno, tendrá que quedarse ahí hasta que el banco tenga disponibilidad, que eso ya usted sabe lo que significa, esa frase significa nunca en este país, hasta que el banco tenga disponibilidad disponibilidad, perdón, para darle un certificado de depósito, o sea, darle a cambio de esos pesos convertibles, euros, dólares u otras monedas extranjeras. Por el momento lo que usted va a tener es un certificado, un papelito, bien, un documento que dice que los pesos convertibles que tiene en el banco equivalen a tantos dólares, a tantos euros, a tantas libras esterlinas, pero no podrá extraer en esas monedas su dinero. Así que ya usted sabe, el corralito, el congelador de alguna manera de los pesos convertibles que no pueden convertirse en monedas reales, bueno, pues ese se avecina para los que tienen cuentas bancarias en pesos convertibles. Estoy pensando sobre todo personas que acaban de hacer alguna operación de compra-venta de casas, de venta de un auto, que han estado ahorrando en pesos convertibles durante años y ahora o pasan todo eso a pesos cubanos o, ya saben, solo un papel que será un certificado de depósito y a esperar a las calendas griegas que el banco tenga euros o dólares para darle el equivalente. Así que siéntese cómodo, no sea impaciente porque esto va para largo y también hay una serie de medidas que van a incluir para final y principio de año el cierre de un buen número de tiendas y de sucursales bancarias justamente en esta tarea de reajuste, ordenamiento, sacudida monetaria que se le está dando al país. Cuando amanezca el primero de enero de 2021 estaremos probablemente en una situación monetaria económica muy diferente a la de ahora y ahora mismo, reitero, lo que hay es bastante incertidumbre. Aunque las autoridades reiteran y repiten que nadie quedara desamparado, ya sabemos que esas son las consignas del momento. La realidad, la realidad es muy testaruda y casi siempre va por otro lado. Así que vamos a esperar, hay que prepararse porque vienen momentos difíciles, incluso en mi barrio, por ejemplo, prácticamente nadie está mostrando luces de navidad, ninguna señal de celebración porque hay muy poco que celebrar en este año y sobre todo lo que viene parece bastante asiago para este país. Bueno, me he extendido un poco en el primer tema, me voy a dar el segundo sorbito del día. Hoy no está tan aguado gracias a un oyente que me regaló un cafecito. Está bien concentrado como me gusta a mí y sigo una gota de azúcar para despertarme bien informativamente. Después de este segundo buchito del día me voy a un tema muy personal que se me ocurrió hablando con una amiga. Tengo una amiga artista que ha sido de alguna manera una de las personas coaccionadas e intimidadas, amenazadas por la policía política tras la ya histórica protesta del 27 de noviembre pasado de artistas, reporteros, activistas frente al Ministerio de Cultura en La Habana. Bueno, pues a partir de eso mi amiga ha sido vigilada, interrogada por la policía, su casa rodeada y el otro día hablábamos vía telefónica y me comentaba que una de las situaciones más dolorosas de vivir ha sido pues que parte de su familia, parte de sus parientes que están muy vinculados al oficialismo, son además militantes del Partido Comunista, funcionarios oficiales, no solamente le han dado la espalda sino lo que le han hecho saber, le han comunicado qué puestos a elegir entre ella, entre mantener la relación familiar y mantener la fidelidad al régimen, bueno pues optarán por estos segundos. Señoras y señores, cuando ella me hizo ese cuento en pleno siglo XXI, en este milenio, yo no pude dejar de recordar aquellas tristes historias que tanto hemos escuchado de la Unión Soviética, de la Alemania comunista, de la Rumanía de Chauchesco, donde los propios familiares, incluso hijos, denunciaban ante la policía política a sus padres, a sus hermanos, a sus cuñados. Había gente que envió por una delación o por un informe a un vecino a la cárcel por años, por décadas. Y ahora volvemos a ver eso aquí en la Cuba, reitero, del siglo XXI. Es como si nada hubiera cambiado. ¿Por qué? Porque este es un sistema que alimenta esas actitudes. Este es un sistema que se posiciona, se para, se erige incluso sobre los vínculos familiares. Es muy triste porque no solamente que ocurra esto, y mi amiga está, claro, está muy afectada emocionalmente por esta fractura de su familia, por este rechazo de parientes con los que hasta hace poco compartía abrazos, compartía amor, compartía cariños. Bueno, no solamente por eso, sino porque ahora vienen los días navideños de fin de año, de inicio también de 2021, fechas que son tradicionalmente familiares, de sentarse todos alrededor de la mesa. Y mi amiga no podrá porque sencillamente su familia se ha desgajado. Su familia está partida en dos por unas cuestiones ideológicas de asusar odios, asusar crispaciones, asusar confrontaciones políticas, que es prácticamente la estrategia principal de este sistema, de este régimen ahora mismo. Otra, otra familia fracturada en Cuba. Me voy rápidamente para decirles que ayer el arresto del periodista y escritor muy reconocido nacional e internacionalmente, Carlos Manuel Álvarez, que fue detenido por la seguridad del Estado en la ciudad de Cárdenas. La provincia de Matanzas ha generado una ola de indignación. Recordemos que es director de la revista El Estornudo, ha publicado varios libros, tiene columnas de opinión en muy prestigiosos medios internacionales y llevaba varios días cercado en la casa de su familia en Cárdenas, Matanzas, por haber estado involucrado o participado con el movimiento San Isidro en aquel acuartelamiento de su sede en el barrio de San Isidro, en la Habana Vieja. Entonces, desde entonces tienen acosado a Carlos Manuel Álvarez, que ayer se decidió a salir y fue arrestado. Hay un video que los invito a ver, están en las páginas del diario 14 y medio, que fue publicado por su familia en las redes sociales, donde se ve un intercambio entre los padres, la abuela del periodista y un agente vestido de civil que le impide el paso hasta que finalmente lo arrestan. Afortunadamente fue liberado horas después, reitero, de un interrogatorio, pero uno tiene que empezar a decir, basta ya, basta ya. Sea Carlos Manuel Álvarez, que es un periodista y un escritor reconocido, sea la persona más anónima y desconocida de Cuba, esto no puede seguir pasando. Cada vez que hacen un arresto ilegal, cada vez que impiden a alguien salir de su casa, nos están matando un poco más como ciudadanos. Y me voy, hablando de ciudadanos, a invitarlos a una presentación, una presentación digital, claro, está online, de un libro el 17 de diciembre próximo a las 3 de la tarde, más detalles en la cartelera de 14 y medio. Y este es un volumen que presenta el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina Cadal. Ahora he dejado para el final el título del libro. Se llama Nada más y nada menos que Fidel Castro, el último rey católico, y es del historiador Loris Sanata. El volumen, según su propio autor, y abro comillas aquí, perdón, no es una fórmula para sorprender o atrapar ni un título comercial que busca vender. El texto se hace una biografía del monarca comunista del siglo XX. La tarea del Estado, según el autor para Fidel Castro, es convertir a los ciudadanos a la única fe verdadera, a la ideología del régimen. Y con esto, con esto me despido esta mañana. Muchas gracias.